El rey del castillo Bajas arriba del caballo, bajas con tiro a la cabeza Bajas con fusil de precisión También tenemos el desafío de mensajería La verdad es que hay bastantes eventos de modo libre que son de pvp De hecho les voy a dejar en la descripción la página de coleccionales Con las que podrán predecir que evento de modo libre es el que sigue consecutivamente Y así tratar de ir por uno de los que previamente les acabo de mencionar Luego dice carne vendida Como bien lo sabemos le podemos vender carne a Gus O bien directamente a cualquier carnicero que están en las ciudades Así que bueno cualquier variante de carne va a funcionar para esta clase desafío También contamos con el desafío de carne consumida Podemos consumir carne de la que hacemos en nuestro campamento O bien la carne seca que podemos encontrar tanto dentro de las rutas de farmeo O bien la que podemos comprar Luego tenemos distancia recorrida en un pequeño tren Es un desafío muy sencillo ya que se puede hacer de bastantes formas Ejemplo si lo queremos hacer en el modo libre La mejor ubicación vendría a ser el rancho Madfarlight Ahí tiro por viaje siempre llega un tren O si no Rhodes, Saint Denis, Emerald Ranch Hay bastantes formas También se puede dentro de los fugitivos legendarios Ejemplo Red Bend En Tumblr vamos a encontrar bastantes veces a este señor Justamente el fugitivo legendario O bien lo podemos hacer dentro de la misión de Keroseno, Alquitrán y Codicia Ya que dentro de esta misión vamos a robar un tren Y vamos a tomarlo para ir a las torres de petróleo Así que bueno hay bastantes formas de hacerlo La forma más sencilla es ir al rancho Madfarlight Venga el siguiente desafío es Garcetas Desplumadas Un desafío que está súper sencillo ya que existen bastantes variantes de las Garcetas En concreto existen aproximadamente como 6 Pero la que necesitamos puede ser Garceta Tricolor, Garceta Rojiza, Garceta Pequeña Lo importante es que dice Garceta ¿De acuerdo? Hay muchas variantes pero lo importante es que sean Garcetas Estas solamente no salen en la zona pantanosa Aquí se facilita bastante El único requisito es que sea totalmente de día Y que no esté lloviendo para que estas no salgan Lagras Visitados Ok, está cerca de la zona pantanosa Incluso por los alrededores de Lagras vamos a encontrar las Garcetas Luego tenemos reto de pesca colosal completado Un requisito para el cual vamos a necesitar tener una cuadrilla permanente Y por lo menos un compi dentro de nuestra cuadrilla Les menciono que siempre que sale esta clase de desafío Está bugueado ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarnos de sesión consecutivamente con nuestro compi Hasta que nos permita realizar esta clase de desafío Vamos a empezar con uno de los más sencillitos Ya que es carne consumida Como bien les menciono podemos crear carne desde nuestro campamento Siempre y cuando tengamos pues obviamente carne Ejemplo, podríamos hacerlo con cualquier variante de carne Ejemplo, podemos hacerlo con carne de reptil La cocinamos y la consumimos Que sería la forma típica de hacer esta clase de desafío Como bien les menciono otra forma de hacerlo es con la distinta carne Que nosotros hayamos pues creado previamente Y ya tengamos almacenada en el surrón Ejemplo, toda esta carne nos va a valer para hacer esta clase de desafío Solamente que nuestro personaje directamente va a engordar un poco Otra forma de hacerlo es con la carne que nosotros podemos farmear Carne seca Ejemplo, llevaríamos 4 Y con esta última llevaríamos las 5 que se nos están pidiendo el día de hoy Ejemplo, nos da el 0.10 y los 200 de experiencia Esto lo pueden hacer directamente en cualquiera de sus campamentos O también pueden comprarla Ejemplo, aparte de este desafío que está súper galado Tendríamos otro desafío que también está súper pero súper sencillo Que vendría a ser el vender un poco de carne Como bien lo sabemos la carne se obtiene de cualquier animal que nosotros despellejemos Así que venga, ya que estamos aquí cerca de Rhodes Vamos a pasarla a vender con el carnicero Que tenemos justamente en este pequeño pueblo No todos los pueblos cuentan con carnicero La verdad es que no Ejemplo de ello es armadillo En este pueblo no contamos con un pequeño carnicero Ejemplo, ya me estaba pasando de largo Vamos a venderle un poquito de carne Le damos al apartado de vender Y a ver que carne me sobra Vamos a darle carne por cino Que es la carne que se obtiene de los cerdos Pero bien funciona cualquier variante de carne Que ustedes le quieran vender al carnicero Solamente son 5 piezas Así que bueno, se facilita bastante 0.10 y 200 de experiencia Ahora bien, ya que estamos justamente aquí con los compis Que por lo menos tengo 3 compis dentro de nuestra cuadrilla Mi cuadrilla es permanente Nos vamos al apartado de cuadrilla O clan Y aquí tendremos el apartado de duelo de cuadrillas Tendría que salirnos activo Reto de pesca colosal Ahora bien, aunque a veces cumplamos con el requisito De tener nuestra cuadrilla permanente Y un compi dentro de nuestra cuadrilla Este desafío siempre está bugueado Tendríamos que cambiarnos de sesión consecutivamente Con nuestro compi Hasta que nos permita realizarlo ¿En qué consiste esta clase de evento? Que pues vamos a tener que pescar Cualquier variante de pez Y el que pese más sería el ganador Puede pasar directamente del evento Simplemente aunque ninguno de los compis Llegue a pescar absolutamente nada Les va a contar Así que venga Tenemos 10 minutos para hacer esto Así que voy a buscar las garcetas Y vamos a lagarlas por ahí Venga chicos Vamos con un desafío Que está muy pero muy regalado Es que sería cazar una pequeña garceta Como bien les menciono Existen bastantes variantes de garceta Y todas ellas se van a encontrar En la zona de Lemoy ¿Qué hacemos para encontrarlas? Pues simplemente darnos Algunas vueltas consecutivas Para poderlas localizar Así que venga El único requisito Es que sea totalmente de día Porque si es de noche Solamente nos van a salir Búhos y cuervos Importante Si también está lloviendo Y ese día No nos va a salir Ninguna clase de garceta Existe garceta roja Garceta blanca Y garceta pequeña Cualquiera de estas tres Nos va a valer Para esta clase de desafío ¿De acuerdo? Así que venga Les muestro Donde me encuentro Que estoy muy pero muy cerca De Lagras Ejemplo Mapa en global Y vamos a ir viendo Toda la zona pantanosa Funciona bastante bien Para hacer esta clase de desafío Pero me gusta hacerlo Justamente por esta pequeña área Así que venga 0.10 y 200 de experiencia Y bueno Ya que estamos cerca De esta área Chicos Vamos a la zona de Lagras Que de hecho Tenemos un viaje rápido Justamente ahí Lo pueden hacer De esta forma O utilizar el viaje rápido Por cierto chicos Si buscan un spawn constante De las garcetas Ese pequeño islita Vamos a encontrar Bastantes garcetas blancas Ya que veo que En ocasiones A la gente se le llega a complicar Encontrar esta clase de avias Que casi siempre Se encuentran Sobrevolando Los alrededores De la zona de Lagras Que de hecho Ahorita no me ha spawnado ninguna No Pero bueno Lagras visitado 0.10 y 200 de experiencia Viajando a Rancho McFarlane Y tiro por viaje Como siempre les digo En esta zona Siempre vamos a encontrar Un tren Así que bueno Simplemente venimos De este pequeño rancho Y vamos a encontrar Este tren Que siempre está llegando Curiosamente De esta pequeña estación Tendremos que recorrer La cantidad de 15.280 metros Así que se facilita bastante Les muestro la ubicación Por si alguien no conoce Donde estamos Mapa en global Y vamos desmidiando chicos Y con esto ya tendríamos Todos los desafíos Del día de hoy Que la verdad Que están súper regalados Así que venga Les quiero recordar Que en la descripción del video Van a estar Mis redes sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Panco de lo que sonables En las canal de Discord Y canal secundario En el cual lo pueden encontrar Con Polipi Y les agradecería bastante Su ayuda dentro de este canal Cualquier clase de duda O recomendación Para alguna clase de video Me dejan un comentario Ya les contestaré En ocasiones Me llego a tardar Un poco en contestar Pero créanme Que les contesto Absolutamente A todos Así que venga Espero les sigo el video Y suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!